Durante los próximos tres días en horas de la tarde se podrían intensificar las lluvias acompañadas de descargas eléctricas propias de la temporada y producto del calentamiento diurno. Van a continuar las lluvias, estamos en los meses más lluviosos, septiembre, octubre, noviembre. Estas lluvias que se están generando son típicas de la temporada. Nosotros estamos monitoreando las 24 horas del día ya que también por nuestro país nosotros sufrimos efectos indirectos de los huracanes que se forman en el área del Caribe que nos incrementan las lluvias en nuestro país. Aunque suenen recurrentes, es necesario que la población tenga presente las recomendaciones a seguir ante eventos lluviosos ya que ayudan a prevenir situaciones de emergencia. A las personas que viven en zona costera, cuando vayan a despesca, recordar siempre llevar su dispositivo de navegación, su dispositivo de flotador para cualquier situación de emergencia que se le presente en el mar ya hay que estar preparado. Igualmente no cruzar ni ríos ni quebradas en los momentos de lluvia ya que pueden ser sorprendidos por una cabeza de agua o fuertes corrientes. Mantener vigilados a los niños y a las personas adultas mayores ya que por lo general estas personas son vulnerables. Diariamente en Panamá se registran entre 100 y 180 descargas eléctricas, por lo que es necesario poner en práctica las medidas de prevención para evitar ser impactado por un rayo. Cuando se dan estas tormentas eléctricas les recomendamos a la población no estar o no realizar actividades al aire libre, no estar debajo de árboles, tendidos eléctricos, que son los lugares más propensos para que estos rayos puedan impactar en estas áreas. Le pedimos a la población que de darse estas tormentas eléctricas mantenerse en lugares seguros dentro de sus casas, no salir para evitar cualquier situación de emergencia. En cuanto al pronóstico para esta noche, se prevé que las condiciones climáticas mejoren. Se esperan condiciones bastante estables, nubosidad dispersa a lo largo del territorio nacional, especialmente sobre zonas costeras donde son probables algunos chubascos sobre parte de Darien, Panamá Este y también al sur de la península de Azuero y sur de Chiriquí. Por el momento Panamá no enfrenta situaciones climáticas atípicas, sin embargo, tanto ETESA como SINAPROC continúan los monitoreos para mantener informada a la población y emitir los avisos de prevención de ser necesario. Zelaida Castillo, Telemetro, reporta.